¿Qué os has traído, Laura? Pues además de recomendaros The Youth of the Tentacle, hoy os traigo un juego que va a gustar mucho a los jugadores de juegos de mesa y de rol, que es Armelo. Armelo es un juego que mezcla tablero, dados, cartas y rol. Son varios clanes, animales, y estamos en un mundo de fantasía oscura. Tenemos el rey, que es un león, que está en el centro del tablero, que es víctima de la corrupción. Y entonces el resto de clanes de Armelo, de la tierra en la que estamos, se rebelan y luchan por ser el siguiente rey. No por motivos nobles de que este rey es malvado, sino que veo mi oportunidad, aquí puedo mangonear para ser el siguiente rey. Entonces nos enfrentamos a los otros, cogemos a un personaje entre varios, varias criaturas que son animales antropomórficos, y tenemos que resolver misiones dentro del tablero, misiones de rol. Los combates son con dados, y tenemos cartas que nos pueden potenciar el equipo y darnos ventajas dentro del tablero. Y entonces se puede ganar de diferentes maneras, y una de ellas es ser más corrupto que el rey, dejándote contagiar por la corrupción y ser más corrupto que el rey, derrotar al rey en combate, o tener más prestigio que los demás y esperar a que otro se enfrente al rey y caiga. Entonces tú que eres la criatura con más prestigio de Armelo, pues eres el siguiente rey. Es un juego, se puede jugar para un jugador, y también te puedes enfrentar contra otros jugadores online. La única desventaja que tiene es que puedes pasar mucho rato hasta que otro jugador tome la decisión durante su turno. Creo que mejoraría mucho si hubiera un tiempo límite para cada turno, pero es un juego muy interesante. Tiene muy buena pinta, oye. Sí, sí, y visualmente es precioso, ya lo estáis viendo. Sí, sí, la verdad que el arte final, súper bonito. Pues os lo recomendamos, pero también tenemos más recomendaciones. La de Chinchetto, que nos trae un clásico, por favor. Me encanta este título. ¿Qué nos trae Chinchetto? En el momento que vi que íbamos a hablar del Día del Tentáculo, digo, bueno, pues voy a recomendar el Monkey Island, por favor, que es... Por favor. Es una maravilla. Jovenzuelos, que no lo conozcáis, por favor, escuchad a Chinchetto, maravilla, maravilla este título. A ver, este juego es un videojuego clásico, y yo creo que fue la aventura gráfica que ya hizo como la patada para arriba de aventuras gráficas. El 1 y el 2 son totalmente recomendables de este. Pero este caso concreto es el Monkey Island 1, además la versión antigua. En Steam, yo no sé si se vende ya, creo que en Steam lo quitaron, pero había una versión remasterizada. Pero yo calculo que dentro de 2-3 años voy a coger a la mayor, cuando tenga 11-12 más o menos, que ya tenga un poquito más el lenguaje y la ironía cogida, porque este juego hay que jugarlo con cierto tono irónico. Sí, evidentemente, los diálogos, el humor que tiene. Y le voy a dar una semana para que se lo pase, básicamente. Y si no, la castigo de por vida. Es un juego divertidísimo, es un juego que tiene una historia divertidísima, te enganchas desde el primer momento, porque llega Guy Bruce, un tío que nadie sabe quién es, de repente aparece en una isla y le dice a un vigía, que no ve ni tres en un burro, que quiere ser pirata. Y bueno, ahí comienzan sus aventuras. Y aquí es donde conocen a los hermanos Fettuccini, por ejemplo, que le lanzan en un cañón. Tienes que llevar un casco antes, evidentemente, para poder lanzarte en un cañón. Es una cacerola, ¿no? Y los objetos en el Día del Tendáculo aparecían, el dibujo del objeto, pero aquí aparece una lista todavía de texto de lo que llevas. Y bueno, yo pasaba por todos los textos, o sea, no iba directamente al que tenía que ir, sabía más o menos cuál era el que había que hacer, iba pasando por todos porque quería ver lo que decía, siempre. Sí, maravilloso, maravilloso este título. Vendo estas chaquetas de cuero. Y sobre todo ese humor chispeante, esos diálogos, es que el guión es increíble. Acabo de ver un error. Dime, José Luis. ¿Cómo es posible que entre de cabeza Guy Bruce en el cañón y salga de cabeza? No, es porque es muy delicado y se da la vuelta dentro, como los hurones. Claro, claro, claro. Oye, José Luis, ¿y tú qué nos has traído? Pues es un juego que me... Lo descubrí hace relativamente poco. Y sobre todo porque cuando salió para iPhone y para iPad, aunque está para PC también, este gameplay es de PC. Y es un juego que es de gestión, de esto es lo típico de crear una civilización, de crear un puesto y ir dando comida, que descansen todos los enanos y demás. Y te da un tiempo hasta que te llegue una horda de enemigos que te puede arrasar completamente con todos los enanos y lo que tengas. Y es un juego sobre todo de gestión de recursos, de fabricación. Yo creo que es un poco Minecraft, en ese sentido. Quizás un poco en ese sentido. Lo que pasa es que es en perspectiva completamente... Sí, sí, sí. A José Luis se lo perdonamos. Es en perspectiva completamente, como la estáis viendo, 2D, pura y dura. Terraria, así, la perspectiva. Y está muy bien porque puedes construir lo que te dé la gana. Es decir, puedes hacer el enclave donde viven tus enanos en la tierra, bajo tierra. Puedes hacerlo levantado, ya cuando pasan las fases. Y es muy, muy entretenido porque, sobre todo, te pone ahí la espada de Amocles de que tienes que ir corriendo a crear muchas cosas antes de que venga el enemigo. Puedes recolectar madera, hierro, piedra... Puedes hacer lo que quieras. Y te da una parte de un mapa que puedes ir cambiando completamente desde que comienza la partida hasta que termina. Y es un juego muy entretenido que, además, lo que te digo, lo puedes llevar en el teléfono, en el iPhone o lo puedes llevar en el iPad. Y la Pocket Edition. Y es un juego que a mí me encanta. Pues mira, nos apuntamos este título, Craft the World, porque la verdad que son juegos que merecen la pena ser jugados. Que muchas veces tenemos esta mala costumbre de solamente jugar a los AAA, pero no, estos títulos también merecen su tiempo y por esto tenemos esta sección de recomendaciones. ¡Gracias!